Hablando de sabios, el Evo ganó como sea, pero ganó y para colmo a su perdedor amigo Mesa le dice ni todo, habla Evo. Sin haber terminado el escrutinio oficial, el presidente Evo Morales aseguró ser el vencedor de los comicios presidenciales en Bolivia. Ya ganamos en la primera vuelta. Y no fueron precisamente las autoridades del Tribunal Supremo Electoral las que informaron los resultados parciales de las votaciones. Dijo que respetará los resultados, inclusive si se llegará a registrar algún cambio en la tendencia. Si el resultado final dice que va en la segunda vuelta, vamos a ir. La segunda vuelta dice que no hay segunda vuelta, perdón, el cómputo oficial dice que no hay segunda vuelta, vamos a respetar, vamos a defender. También aprovechó para arremeter contra el opositor Carlos Mesa. Gracias a esta campaña, a estas elecciones, Carlos de Mesa, repito nuevamente, no solamente ha sido un cobarde, sino un delincuente. La OEA también fue blanco de las críticas del mandatario indígena luego de que el organismo regional instara a celebrar una segunda vuelta. No quiero entender que la misión, la misión de la OEA ya está con golpe de Estado. Y no sé si ayer me entendieron. Es un golpe de Estado interno y externo. Empezaron los enfrentamientos. El pronunciamiento del mandatario ocurre en medio de la creciente ola de indignación social contra el gobierno en las principales ciudades del país y las denuncias de fraude, luego de la paralización temporal del conteo rápido luego de los comicios. Para quienes piensan que Vizcarra es tontito, que es Moquehuanito, que era el que lo pusieron para cholear un poco la plancha, ahí está Pebrús, ahí está la gente en la CONFIEP, que va y se toma foto con Vicente Ceballos, que es comunista, que quiere tumbar la economía del Perú en su capítulo constitucional, que quiere, Vicente Ceballos quiere cambiar la ley de pesca, la ley minera, la ley agraria, la ley de FPS y la ley de bancos. Y la CONFIEP va y se toma foto porque es el gesto político. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular, mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil, pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo, sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.